que tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con transformers y ahora a continuación les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de transformers legacy velocitron speedia 500 leader class scourge precisamente de robots in disguise de 2001 y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno bueno acá podemos ver precisamente el modo robot de este scourge precisamente y en realidad para mí no se llama scourge se llama nemesis prime porque para mí en su versión japonesa o sea que se llama black convoy black convoy es lo equivalente a nemesis para empresa mente y bueno y acá podemos verlo con su espada es su espada de furia como se llamaba en en robots indica de 2001 que como sabe que bueno y que recordemos es un repintado de es un repintado de optimus prime laser también de legacy bueno vamos a ver vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno y acá podemos ver su modo alterno el cual es un camión es un camión con tráiler cisterna transportador de combustible precisamente bueno como sabemos como yo ya le dije anteriormente es un repintado de laser optimus también de legacy y bueno vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno y acá podemos verlo en un comparativo tamaño con galvatron de transformers robots indica y 2001 y bueno bueno y acá podemos ver la espada combinada con su escudo precisamente bueno y acá podemos verlo en su modo alterno podemos ver que trae este trailer customizado de en referencia a nemesis prime y bueno y podemos ver que el trail es el mismo trailer que usa optimus en el rice y que además de en lugar de ser color plateado de color negro como usted puede apreciar y en vez de llevar el escudo autobot lleva el escudo de séptico precisamente y bueno bueno ya acá podemos ver en un comparativo con otros con los otros ms y con acá con nemesis prime de 6 world for cybertron y con motor master también de legacy bueno ya acá podemos verlo con dos con dos con una con 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 una espada roja con plateado y acá con con su cañón bueno y acá podemos ver bueno la matriz una una versión oscura de la matriz del liderazgo autobot conectada a esta a esta espada precisamente y bueno y acá podemos verlo con otros su cañón y con su espada precisamente bueno y acá podemos verlo bueno acá podemos ver que aquí está saliendo un minicom precisamente de el del trailer de scorch precisamente el cual es clenched que es el minicom de galvatrón de armada bueno y acá podemos verlo con su espada aquí también sosteniendo su espada combinada con su escudo bueno y acá podemos verlo tanto con su espada como con su escudo bueno y acá podemos verlo aquí estas dos figuras estas tres figuras pequeñas que no sé su nombre exactamente también al lado del trailer de de scorch de nemesis prime y bueno y acá podemos ver el trailer convertido en una base de combate junto a estas dos figuras cuyo nombre no sé y junto aquí a clenched de armada y podemos ver aquí que esta arma tiene se le puede poner esta simulación de disparo que posee y bueno y acá podemos verlo también con su espada roja y con su cañón bueno y acá podemos verla bueno acá podemos verla con el pecho abierto y acá podemos ver que tiene la simulación de luz que trae hot rod de estudio series 86 cuya figura yo ya revisé anteriormente y que está en mi colección ahora bueno y acá podemos verla bueno acá podemos verla también con el pecho abierto y con esta versión oscura de la matriz del hidraco autobot con una simulación de disparo como ustedes pueden apreciar bueno y acá podemos verlo con otra arma más en este caso otra espada y bueno y acá podemos ver a la matriz levantada precisamente y con su pecho abierto también bueno y acá podemos verlo en modo robot en primer plano bueno y acá podemos verlo con el trailer de rodimus prime precisamente de legacy bueno y acá podemos ver que tiene montada estos dos transformers que son estos dos autitos como ustedes pueden apreciar bueno y acá podemos ver a este transformer ahí en su modo robot también montado en el trailer de scotch bueno y acá podemos ver precisamente a nemesis prime de siege work for cybertron con el trailer de scotch bueno y acá podemos verlo en su modo vehículo pero sin su trailer bueno y acá podemos verlo en un comparativo con este con esta otra versión con esta otra versión de nemesis prime precisamente bueno y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles que quería mostrarles y con esto me despido adiós que me fuera chao bueno y acá podemos verlo ahí